Buenas tardes, compañeras. No se oye muy bien. Yo a usted no le escucho muy bien. ¿Usted me escucha a mí? Señora, perfectamente. Ah, bueno. Muchas gracias, compañera. Muy buenas tardes a nuestras queridas familias nicaragüenses. Buenas tardes. Nos dé Dios y nos da Dios a todos en esta patria bendita. Ahora, pensando, pensando, leyendo, también estaba encontrando este muy buen artículo del compañero Moisés Absalón Pastores sobre la mentira. Y es que hay una palabra de Mora, negacionismo. Los mentirosos niegan la realidad. Los que cometen crímenes contra su patria, contra su pueblo, se convierten, gracias a su talento de mentiroso, en ángeles y víctimas. Cuando son victimarios y demonios, los que mataron, los que incendiaron, los que destruyeron, no son nicaragüenses que amen a su país o a su pueblo. Los que han levantado la mano contra Nicaragua y el pueblo nicaragüense, y aquí lo dice Moisés, indistintamente se vencieron. Porque ni pudieron, ni podrán. Y dice Moisés Absalón Pastores, la desesperación de los llamados opositores dentro de Nicaragua y fuera de ella, expresada por la mentira del terrorismo mediático que fracasó totalmente, esa desesperación es porque sabe que no pudo ni podrá. Y su reacción es motivada por una derrota cada día más evidente. ¿Y qué han hecho? Lanzar piedras al árbol que está dando frutos para la mayoría de nicaragüenses. Y ese es el bien común. Y es una actitud destructiva, sigue siendo una actitud egoísta, perniciosa y destructiva. Aquí se cobra ya los llamados opositores por pedir más sanciones contra Nicaragua y el gobierno de Nicaragua en legítima defensa sabe responder y hace lo que en soberanía debe hacer para evadir las agresiones, porque eso son, contra su pueblo y su integridad territorial. Mientras los peleles y chingastes creen que hacer política es mentir, mentir todo el tiempo, el mundo ha dejado de creer esas infamias, esas calumnias, esas invenciones de mentes enfermas, porque ha sido más contundente nuestra verdad, verdad verdadera, que todas las patrañas juntas de quienes nos quisieron descarrilar, de quienes nos quisieron destruir, solamente para tomar el poder ellos en avaricia, en codicia, en egoísmo, como a través de ese fallido, gracias a la lucha del pueblo, golpe de Estado. Nosotros decimos frente a las mentiras, memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y decimos frente a los negacionistas, que son más que negacionistas, en este caso son malvados, que inventan sus propias fantasías, porque realidades no son, y por arte, no de magia, por arte de malas, malas artes, valga la redundancia, se convierten ellos en víctimas. Cuando son victimarios, ellos se convierten en ángeles, como hemos dicho, cuando son demonios. Y aquí trataron de imponer un plan diabólico, mefistofélico, y no pudieron, ni podrán. Nosotros vamos adelante, más allá de todas las miserias y las mezquindades y las mentiras, y vamos con memoria, con historia, en verdad verdadera, con justicia, exigiendo reparación y no repetición. Esa es la verdad, y no otra. Esa es Nicaragua bendita, no otra. Allá los que están clamando, allá los que están pidiendo a sus padrinos que les apoyen, que les respalden y no lo logran, allá ellos escogieron el error, escogieron la mentira, escogieron la avaricia, la codicia, escogieron desde el crimen la destrucción de su país y la perversión para su pueblo. Pero bueno, siempre la vida da vuelta, la historia da vuelta, y todo lo que se desee de mal, todo lo que se desee de mal a otros, recae sobre quienes lo decían. Nosotros, compañeros, vamos adelante, en luz, en vida, en verdad, siempre más allá. Tenemos para este día el anuncio del acto de beneficios legales de convivencia familiar para mil personas de Tipitapa, Matagalpa, Granada, León, Esteliz, Huigalpa, China, Andega y Blufil, que se celebrará mañana, miércoles 30, Día de Santa Rosa. Se celebrará y reunirá a más de mil familias en la esperanza y la confianza de que la vida haya enseñado, nos haya enseñado a todos y esté enseñando tanto que esa línea de trabajo verdadero por la familia, por la comunidad, siga, siga acompañando una línea que viene de quién, de Dios, de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, siga acompañando a esta familia para que sepan reconocer esta oportunidad para prosperar en vida buena. Luego tenemos en el Tortuguero la inauguración de la Estación de Bomberos Unidos número 185 que se dio esta mañana y en Limay, Rancho Grande, San Pedro, El Óvago, Paracahuina, Ginoteca, Río Blanco y Nueva Guinea entregamos decenas de viviendas, calles y caminos en Guaslala, Rosita, Nindirí, polideportivo y canchas en Guaslala, Somotillo, San Pedro del Norte, San Miguelito y La Reynaga, también escuelas y puestos de salud. Y reforestamos las riberas de los ríos Pochote y Chiquito en León, en Acal, inició este proceso de reforestación en el programa Verde que te quiero ver que además contribuye a que las fuentes de agua se enriquezcan y brote el manantial de vida que es el agua que debemos llevar a todas las familias en condiciones dignas. Estamos también celebrando que en saludo al 167 aniversario de la Batalla de San Jacinto el jueves 31 el MTI va a inaugurar junto con las autoridades del municipio de Tipitapa la restauración y mejoras o son obras del acceso a la histórica Hacienda San Jacinto. Allí se dio a conocer una vez más el espíritu, la gallardía, el brillo, la bravura del pueblo nicaragüense que sabe porque sabemos defender lo nuestro y defenderlo con orgullo y sentido de identidad nacional. Tenemos también compañeros seminarios de delinta sobre soya y ajonjolí impartidos por expertos de Corea, República de Corea del Sur. También tenemos cultivo de maíz y frijol rojo resultados que se presentan sobre las intenciones de siembra para postrera. Los resultados reflejan optimismo de parte de los productores para postrera. Tienen disponibilidad de semilla para siembra y encuentran atractivos los precios para el comercio de sus productos. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también inauguraciones de siete nuevas sedes o delegaciones del sistema de producción para atender a las familias productoras aquí en Managua, el miércoles treinta, en Ginotega Sur, municipio de Ginotega, el viernes veintidós de septiembre, Nueva Segovia, Jalapa, el veintiocho de septiembre, región autónoma del Caribe Norte, en Bilbo y cinco de octubre, en Rivas, miércoles once de octubre, Nueva Segovia, Quilalí, el diecinueve de octubre, Ginotega, el CUA, veintiséis de octubre. Luego tenemos aquí educación. Hoy inauguramos aulas digitales con tecnologías educativas en distintas escuelas de Chinandega y también los juegos escolares, balonmano y atletismo desarrollándose, así como la presentación de los nuevos repertorios de las orquestas y coros estudiantiles saludando nuestra fiesta de patria bendita y patria libre. Se preparan, se presentan y orgullosos todos en cada municipio. El Inatec está graduando a ocho mil quinientos trabajadores con certificados como topógrafos, carpinteros, maestros de obras, electricistas, guías del turismo, auxiliares de cocina y mecánica de moto. También finaliza la segunda temporada de innovación abierta con doscientos estudiantes profesionales desde el centro de innovación y tecnología héroes de nuestro pueblo Francisco El Chele Moreno. Entregamos quinientos cincuenta títulos de propiedad en Pozo, El Tega, Chinandega, El Castillo, Nuestro Río, San Juan, Distritos, todos los distritos de Managua, Estelí, Pueblo Nuevo, Nueva Segovia, Ocotal y El Jícaro, San Lorenzo, en Boaco, San José, de Bocai, en Gin, Otega, Santo Domingo, Chontales, Rancho Grande, Matagalpa y Guaslala, región autónoma del Caribe Norte. Todas, todas estas familias certificándose como legítimas propietarias de sus parcelas o de los lotes donde habitan o trabajan. Tenemos también entrega de créditos, usulaceros, mil protagonistas, cuarenta y tres municipios, doscientos noventa grupos solidarios y energía para la vida. Estamos entregando, inaugurando en Rancho Grande, trescientos setenta hermanos y hermanas con una inversión de siete millones quinientos cincuenta y un mil quinientos setenta y siete córdonas. Luego también tenemos inauguración, entrega más bien a la familia de Villa Venezuela y de las enramadas aquí en Managua del sistema de iluminación pública para disfrute y resguardo. Tenemos al Ministerio de Salud informándonos sobre las trece personas que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, que han cumplido ya con el periodo establecido en relación al COVID-19 y luego doce más esta semana. O sea, son doce las personas que se confirmaron con COVID-19. Salieron trece de la etapa de cuidado y de seguimiento e ingresan a las estadísticas doce hermanos más. Tenemos también, compañeros, compañeras, la triste noticia del fallecimiento del querido compañero Guillermo Teilié, quien ha sido dirigente del partido y fundador del Partido Comunista de Chile. Partió a otro plano de vida hoy, allá en Santiago, a los setenta y nueve años. Nos deja un legado de lealtad a la lucha y de indeclinable y meritoria labor por la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la no repetición del dolor y del infame sufrimiento, inenarrable sufrimiento provocado por el fascismo al valiente pueblo chileno. A los cincuenta años de la barbarie y del heroísmo del presidente combatiente Salvador Allende, nos despedimos del camarada Guillermo con un hasta la victoria siempre. Y compañeros, compañeras, también estamos aquí trabajando en todos los temas que tienen que ver con los próximos meses. Es cierto, estamos en las fiestas patrias, pero también ya nos preparamos para tanta actividad bonita. de arte, de tradición, de historia, de memoria, de cultura, de identidad nacional, en los próximos meses estamos ya por lanzar un concurso, más un certamen de artesanía decembrina que vamos a estar dando a conocer en los próximos días. En este, o en la organización de este certamen participa la Secretaría de Economía Creativa, el INIFOM desde las alcaldías, el INTUR, el Instituto de Cultura y el MEFCA. Vamos a convocarnos para estimular, destacar y reconocer el talento, la creatividad de nuestros artesanos. Es un gran concurso de artesanías decembrinas, celebrando la Purísima, las alegrías familiares de diciembre. Y estamos invitando localmente y nacionalmente a todos los artesanos y creadores de nuestros municipios a participar en imaginería, en artesanías tradicionales relacionadas con la fiesta de la Purísima Concepción de María. También las artesanías tradicionales de regalos del Niño Dios, piñatas coloridas para alegrías y celebraciones. Los concursos municipales se van a realizar en el mes de octubre y los nacionales en noviembre. Así como imaginería, artesanías, tienen cada uno de estos conceptos distintos niveles de premiación, pero reconociendo sobre todo la calidad, la creatividad de los artesanos nicaragüenses. Un abrazo grande, compañeros, compañeras, aquí estamos, sirviéndoles con honor, con orgullo, honor y gloria a nuestra Nicaragua bendita, honor y gloria a nuestra historia, a nuestra memoria, a nuestra verdad, a la justicia, a la exigencia de reparación y no repetición. Es Nicaragua, pueblo luchador, trabajador, bendito, un pueblo siempre digno, siempre soberano, siempre libre, por gracia de Dios. Abrazo grande, compañeros.